¡Gracias! 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 La batalla ¡Alto! ¡Bien! ¡Ahora primero va a caerla! ¡Vamos! ¡Ahora primero va a caerse! ¡Aquí se queda en la mesa! ¡Oh, largo! Ahora sí, se luchó guapo. Ahora sí, los que estaban a la orilla del cajón, vétase. ¡Aquí se queda en la orilla del cajón! 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 ¡Yo le canto a sus volcanes! ¡A sus praderas y flores! Que son como talismanes ¡Del amor de mis amores! México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me tierren en la sierra, al pie de los maquillales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Si muero lejos de ti.